Hija, estás perfecta. Creo que es la primera vez en la vida que la escucho decirme eso. Es la primera vez en la vida que decidís hacer algo bien, ¿en qué culpa tengo yo? Mamá, ¿eh? ¿Le puedo hacer una pregunta de madre a hija? Claro, mi amor. ¿Qué pasa si después me arrepiento? Ay, por favor. No te podés arrepentir nunca de casarte con un hombre así. Mirá, si estás triste, viajas. Si estás deprimida, comprás. Si estás sola, invitas amigas. Si estás aburrida, haces una fiesta. Es imposible estar triste y arrepentirse si tenés plata, Lucía. Te lo digo yo. ¿Mm? Que pasé los peores años de mi vida junto a tu padre, que dilapidó toda la fortuna de mi familia y nos dejó en la ruina. ¿Podemos no hablar de eso ahora? Es que es la verdad, mi amor. ¿Vos querés que yo te diga algo de madre a hija con el corazón en la mano? Bueno, por favor, sí. Nunca... Nunca se sabe cómo va a resultar un matrimonio. Es puro azar. Pero si tu marido tiene dinero y además es generoso, es mucho mejor. Permiso. Ah, bueno. Muy hermosa. ¿Sí? Muy hermosa. ¿Podés ser original por una vez en tu vida? ¿Eh? Tu hija tiene a quién salir. ¿O no? A mí. Es verdad, es verdad. Sí. Eso lo ponemos en el dedo para pedir matrimonio. ¿Con esto piden matrimonio en los españoles? Qué raros que son. ¿Estás segura de hacer esto? Sí. Solo me parece raro que de repente mi vida va a ser tan distinta. Voy a vivir lejos de ustedes. Me resulta muy raro. Que estés nerviosa es lógico, normal. Igual yo me refería a Bruno. Vos estabas enamorada. Estaba enamorada, sí. Pero me trató muy mal. Me hizo mucho daño. Ni siquiera me dio una explicación. Me dijo que está enamorada de otra persona. Pero eso no quita que vos no lo sigas amando. Uno no elige a quien ama. No, no, no. Pero elige ser feliz. Y estos días fueron muy difíciles. Y el que estuvo al lado mío y me cuidó fue Torcuato. Yo descubrí un hombre muy distinto, papá. Un hombre muy honesto y tierno. Incluso cuando lo abandoné jamás me soltó la mano. Jamás me echó nada en cara ni me dijo nada malo. ¿Pero vos lo amás? Ese amor del que vos hablás a mí solo me hizo sufrir. Este amor que tengo ahora a mí me dio seguridad y confianza. No quiero hablar más de Bruno, papá. Por favor. Quiero casarme y olvidarme de él. Es más, ya no existe para mí. ¿Quién está ahí? ¡Mamá! ¡Lidia! Lidia, Lidia, ¿qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? Estás encerrada, Lidia, ¿qué pasa? Estoy encerrada. Mamá me encerró porque no quería que hable a Lucía. No quería que le diga... Hablaste con él. Sí, sí, sí. Por eso estoy aquí. Para decírselo, para pedirle perdón. Pero... Está con llave esto. ¿Dónde puedo encontrar una llave? Apártate, apártate, por favor. ¿Hay herramientas o algo? ¿Hay herramientas? No importa. Anda, busca a Lucía, decíselo. Está en la casa de Torcuato. Se está cambiando allí. No importa. Yo después me arreglo como salgo. ¡Anda! Lidia, no puedo dejarte aquí encerrada. ¡No importa, Bruno! ¡Anda! No, está bien. Está bien. Mandaré a alguien por ti, ¿vale? El cálculo no es una de las calles. 're aquí.